Vamos a pasar unas fichas de cómo era la finca cuando la compramos y algunos de los trabajos que hemos hecho a estar antes y después. Esto es otro, totalmente degradado, ahí tenemos una plantación de bolaina a los dos años o tres de estar en la finca. Esto es otra área degradada, trabajamos con unos apolcados muy grandes. Hoy hay un bosque con 10 o 12 especies, el piloto que se hizo prácticamente sin saber que íbamos a tener resultado y ahí está, mañana de todas formas podremos ver los resultados in situ en la finca. Esto es un antes y un después, ahí es una plantación de bolaina que mañana veremos pero que puse una plantación de plátano para dar la resombra y facilitar el crecimiento. Esto estamos viendo aquí, una plantación de palo rosa, bueno, asociado con piña, con plátano, con otro tipo de especies de bosque. Eso es una vista aérea de una plantación, también hay palo rosa, básicamente tenemos muchísimo palo rosa en este momento, con caoba, con bolaina. Las caobas iniciales lo que hicimos fue trabajar con un sistema de trampas, usamos luz y un componente muy sencillo que es muy atractivo para los insectos fotosensibles, para las bolillas, que es vino o vinagre con azúcar y tiene un resultado muy bueno. Y bueno, luego hemos hecho otros avances que iremos viendo. Esto es otra vista aérea, ya hay caoba, bolaina, el fondo es plantación de palo rosa, le ponemos, el palo rosa es muy miedoso al sol y lo que hacemos es proteger el campo hasta que ya están arraizados y adaptados al nuevo entorno. Esto es otra plantación, es palo rosa, esto tendría unas semanas salido del vivero y el formato como venía es muy sencillo y está sembrado entre otros árboles que ya estaban allí o con caoba que hemos sembrado, o bolaina que son más grandes, con la caoba funciona muy bien, no da ningún tipo de problemas. También las plantaciones de alto valor, como empresario tengo que preocuparnos las plantaciones que tienen mayor rentabilidad. Aquí tenemos el palo rosa, Lauro Garanta, un científico brasileño, hizo un estudio y 20 hectáreas de palo rosa eran más rentables que 2.000 de soya. O sea, la rentabilidad es muy importante, pero si vemos que para sembrar 2.000 de soya hay que deforestar 2.000 hectáreas y el cálculo lo sacó con una cuarta parte del valor real del palo rosa, o sea, estaríamos hablando de 8.000 a 10.000 hectáreas que hay que sembrar de soya para obtener la rentabilidad de 20 de palo rosa. Esto es un proceso muy sencillo de reforestación, una semilla, un árbol, vemos la germinación, germinación completamente caoba y ahí ya las plantas ya en campo. Aquí lo vemos más fácil, a veces germino fuera de tierra y siembro, no en este caso, lo veremos con la boleina posiblemente, pero siembro ya la bolsa con raíz. Eso es una plántula en campo y eso es una caoba de la finca que mañana podremos verlo mejor. Esto es lo que he comentado, la boleina es una semilla muy pequeñita y da mucho problema de germinación porque al regar se mueve la tierra y pierde la fertilidad, mueve la semilla, la raíz y tal, y es un problema. Entonces germino fuera y luego siembro en tierra y me da mejor resultado. Esto es palo rosa, ahí estamos viendo las semillas, las semillas que sí germinan casi siempre en palo rosa afuera, ahí está ya en tierra echando raíz y ahí vemos ya que está germinando. Aquí seguimos el proceso del palo rosa, al principio salen las hojas de color granate, luego van perdiendo el color, es un protector solar, como he dicho, es muy sensible al sol, incluso el vivero con malla polisopra. Eso es un vivero con palo rosa que van a la finca mañana por grande, porque tengo unos 10.000 más o menos. Afortunadamente ya tenemos árboles de palo rosa con flor, o sea, que es extraño, la verdad no teníamos conocimiento, son árboles de tres años a tres años y medio. Entonces, bueno, pues digamos que de alguna manera el problema que tenemos con las semillas de esta especie, pues nos va a ayudar bastante a poder crecer en plantaciones, ya que tenemos proyectos que no podemos firmar, precisamente en plantaciones, porque si no tengo semillas, no me atrevo a comprometerme, ¿no? Bueno, esto es una plantación de... esto está en la intalla, agroforestal, aquí hay cacao, la imagen, pero también tenemos piña, tenemos cítricos y como elemento principal es la caoba, esto son otros elementos para una barrera física, para evitar la isifila grandela, que como han estado comentando, efectivamente es muy problemática con las meliáceas, el mismo sistema de la caoba, no siempre para el cedro rojo, también tenemos árboles semilleros y bueno, pues es una especie también de altísimo valor y demás. Esto es una plantación forestal de Bolaina, pero quiero adicidir, precisamente por el tema comercial, las plantaciones forestales se pueden incluir registros públicos en SUNAR y se pueden usar para apalancar crecimiento, para hacer una casa como un colateral en financiación. No se está haciendo esto en Loreto Cucayale, hay algún... algunas plantaciones que ya, importante, millonarias, que sí ya lo están haciendo. Estamos viendo esta plantación, no soy partidario del monocultivo. Yo he hecho diferentes pilotos de Bolaina, mañana podemos ver algunos, en la finca hay 8 o 10 y se ve clarísimamente que en el monocultivo, a pesar de que es un terreno muy favorable para la Bolaina, no está creciendo como crece, por ejemplo, asociada con caoba. Hablo de que Bolainas con dos años y medio tienen tres veces más de crecimiento y de madera que esta que puede tener hoy, pues cuatro años. Entonces, es un tema que vamos observando, el tema de las asociaciones. Esto es muy importante para el futuro de Loreto, lo considero, bueno, para el futuro de Loreto del mundo. Todos sabemos que tenemos que recurrir siempre a la banca tradicional con las consecuencias que tiene, porque si el Grupo Romero, cualquier banco español o chino, o del país que sea, tiene plantaciones agrícolas, va a ser muy difícil que tenga un crédito con unos intereses interesantes. Entonces, las NFT han venido, la tecnología de lo chino ha venido a democratizar la financiación. Pero, ojo, no estoy hablando de los dibujitos que se han hecho famosos con las NFT, que eso era una estafa piramidal como la de otras que hemos visto últimamente, que no me da el nombre, y las que hemos visto anteriormente, que no sé si lo voy a dar, el de Clae, por ejemplo, de Loreto del Nido, lo conocerán. Entonces, esto es un tema muy, muy importante. O sea, tú vendes una caoba y el dinero va al operador, en este caso sería Sensi, o a Forest Paradise, o a otras de las empresas que tenemos. Otra parte va al comercial, otra parte a la empresa de marketing, si os llamamos, es más corta, un contrato inteligente, y es 100% seguro. De hecho, la banca internacional, el dólar ya está trabajando en un dólar digital, el euro también, cuando la banca tradicional está usando esta tecnología, quiere decir que es el futuro. Mis socios podrían ampliar muchísimo más de lo que estoy hablando, el tiempo es limitado y espero que en otro momento podamos ampliar y dar una conferencia solo de este tema, que no solo es bueno para nosotros, están haciendo plantaciones agrícolas, financiando líneas aéreas, el tema de concertos musicales, IBM también ha entrado, bancos han entrado, ojito con la financiación de las NFT con tecnología de México, están haciendo plantaciones de falta en Argentina, también plantaciones agrícolas, y la ventaja es que puedes vender por NFT o financiar y cuando llega la producción, pagar una rentabilidad mucho menos que al banco y con una tecnología muy rápida y muchísimo más fácil. Ya en otro momento tendremos oportunidad de explicar. El tema de las frutas tropicales tienen un valor y un precio, no es lo mismo valor que precio. A nivel mundial, por las propiedades nutritivas, medicinales que tienen, o sea, en Europa por ejemplo se usan más como medicina que como postre. Y aquí tenemos un mundo, o sea, la universidad, el IA tiene información abrumadora. Aquí hacemos una pequeña muestra de cositas que sacamos de la finca, mañana veremos algunas cosas más que hemos dejado los chicos preparando y lo asociamos con las plantaciones forestales, lo cual para una familia o para una comunidad esto permite tener ingresos rápidos, ¿no? Porque no van a acceder a un fondo forestal, complicado, o sea, para soberanía alimentaria con esto tienen los problemas resueltos del día a día, ¿no? Y una economía de ahorro y luego pueden sembrar en los mismos terrenos árboles maderables o no maderables para el futuro, para pagar la universidad de los hijos, o para hacerse una casa o para irse de vacaciones. Bueno, esto es algunas cosas, siempre hablo del valor agregado, ¿no? Porque considero que es muy importante dar valor agregado para crear puestos de trabajo y generar riqueza en la región, porque si ponemos un ejemplo de un bote de hierro, pues claro, puede valer 100 dólares, claro, si vendemos miles de toneladas es mucho dinero. Sin embargo, si vendemos clavos, pues vale muchísimo más dinero y genera más mano de obra. Si vendemos tornillos, más. Y si vendemos muelle para los relojes suizos, un kilo de hierro vale 100.000 dólares. Entonces hay que trabajar muy bien el tema del valor agregado. El valor agregado, como lo trabajamos nosotros, no necesita prácticamente nada, la energía eléctrica. Esto se hacía, lo hacían mis abuelos hace muchos años. El biocomercio es muy importante, estoy poniendo el ejemplo del copal, se cosecha prácticamente del suelo, del árbol, es una resina, podríamos hablar de estoráquias, podríamos hablar de productos demandados a nivel mundial, con unos precios altísimos, muy rentables, totalmente sostenibles, orgánicos, porque en el bosque no se usan químicos, los únicos químicos son naturales, no se usan los árboles y las plantas y los animales, ¿no? Entonces, ojo con el biocomercio, que esto no hay que producirlo, ya está producido y es sostenible. Hay que facilitar un poquito las guías de revisión para las comunidades, agilizar los trámites y demás. Pero es muy interesante el biocomercio. Todos oímos hablar, yo he venido a Ito hace más de 35 años, de la exportación. También he oído hablar mucho del turismo. Pero la exportación, sin producción no hay exportación. Lo único que podemos exportar de forma inmediata son los productos de bosque. Por cierto, vamos a ver que son muy rentables, lo vamos a ver en otra fecha. Pero primero tenemos que producir y después de producir otra empresa, por medio de NFTs, por medio de inversores, que es lo que hago yo, yo tengo capital, los inversores, yo hago la parte operativa y ahora sí entro fuerte en la parte comercial con lo que vamos a ver de la nueva empresa. Entonces, hay que importar, sí, hace falta producción. Tú vas al mercado con ají charapita y te van a pedir para probar 50.000 envases, para probar. Porque a lo mejor estás vendiendo a un distribuidor, a un importador, que está exportando curtidos a 80 o 100 países y necesita eso solo para pescar. Así que hay que preocuparse de la producción, porque si no, no exportaremos nunca. Como ha dicho el biocomercio, podemos empezar ya, solamente es destrabar y agilizar un poquito la burocracia. Otra cosa es que hay que promocionar lo que tenemos, porque nadie compra lo que no conocemos. Si no vamos a ferias internacionales de turismo, es difícil que vengan turistas y no les enseñamos las maravillas que tiene la Amazonía. Concretamente a Loreto, porque me hablo de Loreto, porque estoy involucrado aquí y, bueno, me siento loretano. Mis hijos son loretanos, los hijos son loretanos. Y tener sangre indígena, o sea, que hago muchísimo a Loreto y, bueno, me siento uno más. Entonces, el trato de que Loreto tenga un futuro, de que tenga un futuro mejor de lo que hay en este momento. Yo he hablado de deshidratados, mermeladas, pulpas, leofilizados, es un mundo. Es un mundo y no necesita tecnologías extrañas, no necesita nada. Lógicamente, si traemos inversores para agroindustria, pues, por supuesto, ellos van a traer su tecnología. La burocracia, esto va para dos horas, pero lo voy a resumir. Necesitamos certificaciones orgánicas en Loreto. Para hacer una certificación orgánica, lo digo por experiencia, hemos demorado más de un año, muchísimo dinero. Porque un certificado orgánico te abre muchísimas puertas. Vendes el 60% más y un 50 o un 60% con un valor más alto, siendo el mismo producto. Hay que centrarse en eso. Las leyes y normas tienen que ser igual para todos, porque si a un señor, le demoran una semana en hacer un trámite y a otro un año, pues, algo no está funcionando. Y eso nos retrasa y quiebra muchos emprendimientos de gente joven o no joven, pero que recién está empezando y demás. Necesitamos que el CITES productivo sea ágil, que implemente para cosmética, para perfumería y para muchas cosas, porque nos estamos quedando. Lo digo de verdad. Nos está Brasil, nos está adelantado, nos están comiendo, Colombia también y otros países. Entonces, los registros sanitarios exactamente igual. No voy a hablar más del tema de la burocracia, pero vamos, da para dulce. Como pueden ver, de Palo Rosa hay una destilación, los jabones medicinales, que van a tener lugar de este tema, a la burocracia, aceite esencial, hidrolanto, complementos, subproductos del panco. El mundo de la Amazonía toda la vida ha sido por maderabas, o no maderabas, pero por árboles de bosque. Ahí tenemos el mundo de la Siringa. Iquitos tenía tráfico marítimo con Europa antes que el Callao. Entonces, si no tenemos tráfico marítimo y todo tiene que pasar por Lima, nuestros costos son muy superiores a los que pueden tener otras regiones, incluso otros países que sí tienen tráfico directo con Europa. Tengo la Sirica, la Caoba, el Cerro y la época del Palo Rosa, que todo el mundo conoce en Loreto o en la Amazonía. Bueno, SESIM tiene un estudio de mercado con más de mil contactos y tres mil pendientes de hacer a nivel mundial, más de cien países. Es un estudio de mercado que hemos demorado dos años, como 30-35 contactos semanales, dos años, dos años y pico. Entonces, tenemos un conocimiento real del interés que hay por los productos amazónicos. que tienen un altísimo valor de rentabilidad. Loreto, vamos a poner un pequeño ejemplo, Loreto ha exportado 265 millones de dólares en el año 2022, en el 2020-21, 50-54. Los 285 millones han sido gracias al fuerte crecimiento de la venta de petróleo, derivado más un 494%, que explicó el 96% de la exportación total. Si comparamos con los 8.600 millones de dólares que piensa vender Natura, que es una empresa brasileña, he puesto un par de comentarios que salen en la presa, lo pueden ver cualquiera porque hay cientos de inventarios. En el 2023, su principal activo son productos de biobosque, aceite de luna, huilaguaje, copa IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Productos sostenibles de bosque. Entonces, si esto lo tenemos, ¿por qué? Me pongo el primero, como empresario, se nos ha escapado esa información. ¿Por qué no nos hemos movido antes? O sea, Natura, empresa más responsable del sector de aso y cosmética y perfumería. En Perú. Es brasileño. Sin embargo, ¿cuál es su principal activo? Que ayudan a las comunidades a vender los productos sostenibles y a combatir la deforestación. Nosotros lo podemos hacer. En primer lugar, dice, compramos ingredientes de la comunidad de la Amazonía. En Loreto tenemos la misma Amazonía. En Cali, en Madre de Dios. Promoviendo cadenas productivas que conservan la selva general de desarrollo de más de mil familias. Les aseguro que hay otra empresa que garantiza el desarrollo de mil, de mil quinientas. O sea, una sola empresa. No hablo de un país. Entonces, ahí lo dejo porque esto da para estudiarlo. Como no nos vamos a conformar con que solo sea Natura la que vende este tipo de productos a nivel internacional, hemos creado una empresa que se llama Floresta, que la ha creado Luther Ford, que es ingeniero de aquí, de Loreto, de Quintos, y otros ingenieros que la han estado ayudando, y aún no ha trabajado. Tenga en cuenta que esto se ha desarrollado en un mes y medio, porque hemos querido avanzar la semana que viene, ya salimos a comercio exterior. Nos lo hemos avanzado en un mes y medio. Esto es la presentación del aceite de palco rosa. Si quieres vender un producto hay que presentarlo bien, porque, como decían los antiguos griegos, un caballo barato es caro. Quiere decir, hoy diríamos que si me venden un Ferrari de 10.000 dólares no lo voy a comprar ni por mil, porque es que no me creo que no tenga problemas. O si me venden un apartamento en la playa, por 10.000 dólares no lo compro. Si tú vendes un producto de calidad, con un envase, una mala presentación, y barato, no te lo van a comprar, porque no van a confiar en que el producto tenga calidad. Eso es el primero de manera que te digo. Esto es la presentación de la sangre de Drago. Los que conocen la sangre de Drago no la ponen en gotero, porque los goteros se atoran, se atascan, porque se coagulan, y da mucho problema. Eso es un envase que tiene una abertura mayor y permite que la sangre de Drago corra con más facilidad, no se atore la sangre. Estos son burahue, son productos que se usan en infinidad de productos de belleza. Esto es copal, hemos estado hablando, la presentación de copal, estamos saliendo con copal también. Copal, en una base mayor, con más granos. Andiroba. Hidrolato. Aquí tenemos hidrolato de palo de rusa, pero vamos a sacar más de 20 hidrolatos, como vamos a sacar más de 30 aceites. Esto es copaíba, que todo el mundo conoce. Bueno, esto son cremas corporales, champú, regenerador capilar, una crema esfoliante que contiene copaíba, o sea, te quita las impurezas y las células muertas y te regenera la piel. Entiendan que todo lo que vende Natura son bases de champú que se compran por vidoles, se trabaja por medio de maquilería, son bases de champú, de cremas, de mentoles, cuando es para dar masajes. O sea, los productos principales los tenemos igual que ellos. Esto es una crema anti-envejecimiento que ya voy a empezar a dármela en cualquier momento, que contiene palo de rosa, pero se puede hacer con muchísimos productos, con aguaje, se pueden hacer con copaíba y palo de rosa, en fin, es un... Estos son jabones medicinales, vamos a sacar más de 30, hay previsto, pero en este momento estamos con palo de rosa, con aguaje, con andiroba y sangre de drago y copaíba, en este momento. Eso es la bohazca, conoce de todo el mundo, se usa para los bronquios, tiene un montón de pruebas medicinales, está considerado uno de los afrodisacos más importantes del mundo natural y estimula, según los expertos, la lidio femenina. Estos son perfumes, tenemos un problema con el tema del envase, no de niquitos, el libro, también. Entonces, tenemos que estar importando los envases y por eso no podemos producir perfumes. Te venden el perfume ya listo la marca que quieras, con los componentes que tú quieras para añadir las especies nuestras. Por ejemplo, uno de los perfumes más caros que existen lleva cedro, otro lleva caoba, el palo de rosa se usa absolutamente en todos como fijador y nosotros tenemos la ventaja de contar con esas especies. Este es uno de los perfumes para ella, este también, este es para caballero y este es para caballero. La idea es, el año que viene, tener una empresa, tenemos ya inversores, para llegar a más de 300 productos con componentes amazónicos aquí en Loreto y espero, lo digo de verdad, no es falsa modestia porque modestia no tengo. Espero tener mucha competencia de la conducta de cada uno de vez del futuro de todos. Alejandro Magno. Muchas gracias y que yo me he pedido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!